¿Crees que le has hecho un daño a Yajair al contar todas esas cosas? No sé si un daño, pero yo quería librarme de todas esas amenazas y primero soy yo y después el resto. La Yajaira y Gerson Reyes, el pelotero de segunda división, con quien se dice habría sido infiel a Jefferson Farfán, se volvieron a encontrar, estuvieron frente a frente ante las autoridades encargadas del proceso que tienen después que ella lo denunciara por todo lo que contó que habrían pasado juntos. Yajaira, para eliminar los rumores, ¿estás bien con Jefferson? Por supuesto, gracias. Muy bien, todo bien, tranquila. ¿Estás bien con Jefferson? Por supuesto, gracias. Muy bien, todo bien, tranquila. Se especula de que habría un ampai tuyo. Todo está bien, chicos, gracias. ¿Pueden agarrar el ampai? Todo está bien, todo está bien. Primero llegó Gerson Reyes, relajadaso, sin ninguna preocupación. ¿Cómo te sientes ahora viniendo al juzgado? Nada, viniendo a cumplir mi citación, nada más, tranquilo. ¿Te arrepientes de algo de lo que está pasando, Gerson? No, como te digo, estoy tranquilo, solamente vengo a cumplir mis responsabilidades. ¿Qué piensas ahora si te vas a encontrar con Yajaira? ¿Qué le vas a decir? Nada, nosotros no tenemos nada que hablar. Solo unos pasitos más atrás, como si minutos antes se habrían encontrado para ponerse de acuerdo, apareció la yaja. Tratando de pasar desapercibida, carizbaja, sin el brillo de antes y con la cara desencajada. ¿Qué le vas a encontrar con Yajaira? ¿Qué le vas a encontrar con Yajaira? ¿Qué le vas a encontrar con Yajaira? Ha puesto los cachos a la foquita con este jugadorcito. ¿Ya está bien? ¿Ya, perdón? ¿Confía en Yajaira? Confiamos, confiamos en Yajaira. ¿Confía en Yajaira? Sí, confiamos. ¿A pesar de que se especula que Magali abriría su programa con un Ampaibón? No sé lo que se hará, pero confiamos en Yajaira. Confiamos en Yajaira. Meses después del tremendo escándalo, ambos se reencontraron en el 23 juzgado de Lima para realizar el careo por el juicio de difamación que la Rosada le entabló a Yajaira luego que él contara lo que llama su verdad. Habiendo confesado que tuvieron encuentros amorosos. ¿Tienes posibilidad de conciliación? Permiso, gracias. ¿Para que no te repiten las cosas que dijo? En medio de las preguntas de la prensa, la Yajaira salió en silencio. El único que aclaró su situación fue su abogado Tudela. Se ha sorprendido la diligencia para el día 24 a las 9 de la mañana. El día 24 se ha pospuesto la audiencia. En este tipo de procesos no hay conciliaciones. Hay que ver un poquito el código para podernos ubicar todos. Ya hubiera sido dispuesta a los 250 mil soles. Lo que señala la ley. Mientras tanto, Gerson Reyes, el que habría sido su ex, nos contó los detalles de aquel encuentro fugaz. ¿Cómo ha sido el reencuentro con Yajaira ayer? Yo vine a cumplir con mi deber, como te digo, el que no tengo nada que temer. Así que solamente... ¿Se saludaron a Yajaira? ¿Se saludaron? ¿Se saludaron con Yajaira? No, no, para nada. ¿Te dijo algo en particular ella? Nada, su padre comenzó a hablar unas cosas ahí irónicas, pero... ¿Qué es lo que te decía? ¿Lo te ha insultado? ¿Tentaba insultarte? Indirectamente lo hacía, pero... ¿Qué es lo que te dijo? Pero para la próxima creo que también tengo que tener a mi padre para que se ponga de igual a igual a con él, ¿no? ¿Usted cree que le has hecho un daño a Yajaira al contar todas esas cosas? No sé si un daño, pero yo quería librarme de todas esas amenazas y primero soy yo y después el resto. ¿Cómo piensas que va a terminar ese proceso? Solamente que se sepa la verdad, que se investigue a profundidad y que dé lo que tenga que pasar, ¿no? Porque, como te digo, estoy tranquilo. El pelotero de segunda es consciente que si pierde este juicio con la Yajaira estaría obligado a pagar una cuantiosa suma como reparación civil. Es decir, se quedaría a misio por el resto de sus días. 250.000 soles de reparación civil. No sé de dónde voy a sacar ese dinero. Te da miedo imaginar eso. 350.000. Sí. No sé, un sol diario puedo darle, ¿no? ¿Y ahora qué vas a hacer, pues? Entonces, imagínate tanta plata. Es que si vamos a ganar, si vamos a ganar, no tiene por qué pagar nada, ¿no? Nuestra mentalidad es salir victoriosos de este caso y estar tranquilos, ¿no? ¿Te arrepientes que Yajaira se haya cruzado en tu vida? Si no, nada de esto hubiera pasado y hubiera estado tranquilo todo el año pasado. No hubiera estado perseguido o escondido, como se dice. Ha sido un error en tu vida, Yajaira. No sé si es un error, pero ya las cosas están hechas, ¿no? Este fue el encuentro de la Yajaira y el pelotero de segunda. ¿Habrá habido pasión entre ellos? ¿Quién sabe? En todo caso, hoy el fuego se extinguió. Bueno, la verdad que yo no entiendo a este chico. O sea, lo que justo estábamos hablando, que ahora se ha arrepentido de todo, pero lo obligaron a sentarse. Pero dice que no está arrepentido. Él dice que no porque si no... Si eso no hubiera pasado, él estaría tranquilo, ¿no? O sea, lo que él está diciendo es que él no está arrepentido de hablar porque si él no se sentaba, las amenazas que él estaba recibiendo iban a continuar. O sea, él como que su pretexto o su motivo o su excusa por el cual se sentó el valor de la verdad era que si él no hablaba del tema y no lo hacía de conocimiento público, a él en cualquier momento se lo bajaba. Porque dice que ya había tratado de hacerlo por el lado de la policía y la comisaría y todo, y que no encontraba mayor solución. Entonces, lo hizo como para que todo el mundo sepa que si algo le pasaba, había alguien a quien señalar. Paula, ustedes que están metidas en este mundo y este mundo de las alzas es muy chico, todo el mundo se conoce. ¿Alguna vez escucharon por ahí, por entre pasillos de discotecas, así, que Yajaria realmente le sacaba la vuelta o le había sacado la vuelta a Jefferson Farfán con Gerson Metralleta? Bueno. Las chicas se ríen. Las chicas saben algo que no nos quieren contar. Es que el baile de la metralleta estaba bueno, ¿sí o no? Yo creo que las chicas no quieren contar algo. Ernesto, báilanos. ¡Párate, pues, hombre! ¿Ah, qué? ¿Le voy a hacer show a toditas a ustedes ahora? Sí, pues. Eres el único hombre acá. Escúchame, eso tiene precio. Ese show cuesta. Pero un show, me lo cambian por Gerson. Ya, Paula, ahora sí encuentran. ¿Ustedes escuchaban o no escuchaban por los pasillos? Siempre por ahí, pues, ¿no? Comentarios malintencionados. No sabemos si es cierto, ¿no? Pero... Y no solamente de la señorita, sino también viceversa. Pero, Paula, tengo una duda. Ahí, por ahí. Ah, sí. O sea, de Jefferson a ella y de ella a Jefferson. Ah, bueno, pero eso escuchábamos todos. Pero ya chismes, como tú dices, de pasillo. Pero, a ver, está bien. Jefferson de repente no forma parte del mundo de la música, por eso quizá no hayan escuchado de él. Pero también se habló en algún momento de Jericho y todo uno señalaba a Jericho, que Jericho y a Jai, la de Jai de Jericho. Y la gente decía que dentro del mundo de la música sí se escuchaba ese rumor. Señor, ¿ustedes lo escucharon también, que ellos tuvieron algo de repente, quizá antes de Farfán? Bueno, sí, sí, claro que sí. ¿Sí lo escucharon? Sí lo habían escuchado. Pero nunca vieron nada. Pero si ellos son hermanitos, ¿no? ¿Has salido ahí a decir que eran como hermanos? Bueno, sí. Hay compañeros, tanto del muchacho, ¿no? Y que también comentaban cosas así. Pero, bueno, no podemos hablar porque yo no puedo ver... Yo no puedo decir nada que yo no he visto. Tú nunca viste nada. No, 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 yo nunca he visto nada.